hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de innovanía hoy les voy a mostrar cómo poder hacer un cambio de escenario siguiendo la línea de los tutoriales anteriores van a ver cómo rápidamente pueden cambiar el fondo de su juego y así poder implementar más cosas y obviamente estéticamente que esté un poco mejor vamos a ir a el apartado de escenario donde tenemos acá en la parte derecha abajo a la derecha muy bien vamos a elegir un fondo podemos elegir un fondo que también nos puede proporcionar scratch como 20 y la verdad que tiene una cantidad enorme muy bien sino también podemos cargar nuestros propios escenarios que hayamos creado o que nos hayan gustado de internet vamos a ir a la opción cargar un fondo muy bien yo acá tengo dos fondos voy a poner fondo 1 como ven ya el fondo directamente se me carga si lo pongo convertir a vector lo puedo redimensionar al tamaño que yo desee muy bien ahí si quiero que ocupe todo lo que es la pantalla y como ven ya me cubre todo directamente y si yo muy personaje ya tengo directamente el escenario cargado ahora si quiero puedo ganar otro fondo más como ven puedo ganar este fondo o este fondo puede utilizar cualquiera de los dos sin ningún problema otra forma también interesante de cargarlo porque este sería el fondo del escenario si yo esto lo pongo en términos de diseño esto sería la parte de acá atrás yo podría agregar otro apartado como por ejemplo acá y digamos poner otro objeto si yo quiero como ven voy a ir apartado de disfraces para poder moverlo ahí estamos convertir a vector muy bien como ven yo lo puedo mover y mi personaje se encuentra ahí esta es otra manera si es que queremos agregar quizás algún detalle o algo en nuestro escenario lo podemos agregar directamente desde acá o del apartado escenario siempre y cuando esté en png para que podamos superponer distintos tipos de imágenes en nuestro fondo y si queremos que se superpongan directamente muy bien espero que les haya gustado el vídeo cualquier consulta pueden escribirnos en los comentarios espero sus consultas y nos vemos en clase